Rubén Návalos Gutiérrez, director de Protección Civil en Benito Juárez, señaló que la dirección a su cargo trabaja con normalidad y analiza qué áreas son susceptibles de mejora. Destacó que la prioridad por el momento es atender la temporada de incendios forestales y dar seguimiento a los programas que garantizan la seguridad de los ciudadanos. Normalmente en cualquier cambio uno tiene que sentarse a revisar conciusamente y continuar con los trabajos que se venían realizando. Estar muy al pendiente en todo lo que tenga referente. Hoy el caso es el tema de los incendios, que es lo que se nos está dando y estar muy al pendiente sobre eso, sobre todo. Y luego posteriormente viene el tema de los huracanes, que es lo que nos afecta aquí al municipio de Benito Juárez. Estamos sobre de ello y estamos listos para cualquier eventualidad. Estamos en constantes reuniones precisamente con quienes están coordinando los refugios y como se hizo el año pasado igual, vamos a continuar con lo mismo y tener precisamente todos los refugios para cuando lo requiere la ciudadanía los que se puedan utilizar. La función de la Dirección de Protección Civil es fundamental para un municipio que se encuentra sujeto a fenómenos naturales que pueden alterar la actividad económica y social de sus habitantes. Recuerde que las acciones de protección civil son para proteger a la ciudadanía en caso de emergencia. Y no olvide atender los llamados y recomendaciones de ser necesario. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez.